Les comenté en la primera intervención, el Instituto puso un plan de alivio para beneficio de los trabajadores que busca apoyar a aquellos que no pueden completar sus pagos durante los meses de abril y mayo. Y si pasamos a la primera diapositiva, por favor. El plan consiste en que aquellos trabajadores que no puedan hacer completos los pagos van a tener el saldo transferido hacia el final de la vida de su crédito. Y este traspaso de recursos no va a tener ningún costo para el trabajador. Al mismo tiempo, se está reportando de manera al corriente aquellos créditos, independientemente del pago que se haya hecho. Hemos estado en comunicación con centros de trabajo para recordarles la importancia de que la aplicación de los descuentos no excede el 20 por ciento del ingreso del trabajador, trabajadores que hayan sufrido una disminución en su ingreso, porque a lo mejor no están recibiendo comisiones o ingresos extraordinarios, no deben de tener descuentos superiores al 20 por ciento. Y aquellos trabajadores que pierdan el empleo tienen el beneficio de la cobertura de protección de pagos que contrataron con su crédito. Si pasamos a la siguiente.